Yo, el pinche Mara, el pinche demonio, Sony 420, la Flyers Town, el Pentágono Con la rica quería ser un pinche OG criminal Los sentimientos que al paso del tiempo no le van a ayudar So que te vengo hablando después de la muerte de su canal El pato es oreño, olvidado, si lo querías preguntar Estilado, el ambiente es tan pesado Unas veces he reído, otras veces he llorado Pero nunca me dejado Tú vas a verme mal Sé que los cuerpos quieren verme muerto, pero es normal Tú vas a verme mal Si los cuerpos quieren verme muerto, pero es normal Desde borro, pandillero, perro, a mi nada me enseñas En la calle vale verga, en la pinta todo es coseñas En la calle te leyes, pero en la pinta te enseñas Así que nunca muestres tus debilidades pequeñas Sinceramente loco para que te caiga el 20 Que vale verga, si cuatro watch a mi expediente Nada tengo pendiente, ya ando bien firme con mi gente Yo sé que la peria no lo es todo, pero me divierte Así que vámonos por unas perras, para el pinche ambiente Si no me crees a mi, pregúntale al Choney 420 No me gusta la pobreza, pero sé lo que se siente Cuando levanté la frente, se les caiga el puente Ya soy un rapero real, carnal, eso es evidente Así que quepa, no más pa' que sepa Lo que es en la tierra, pero nunca se me trepa Dos, tres pepas, tiran detrás Pero no vas a verme mal Yo sé que los cuercos quieren verme muerto, pero es normal No vas a verme mal Yo sé que los cuercos quieren verme muerto, pero es normal Digan lo que digan de mi, no me ha afectado Si no me han encontrado, es porque nunca me han buscado Ando bien tronado, filósofo encabronado Un poco zafado, homie, ya está comprobado No se pase de verga, que yo me sé su contraseña Y de las cosas que no saben, soy el que se las enseña Puedo ser de leña o también puedo ser ojete Yo trato a la gente como te ve y se merece Tú vas a verme mal Yo sé que los cuercos quieren verme muerto, pero es normal No vas a verme mal Yo sé que los cuercos quieren verme muerto, pero es normal No vas a verme mal No vas a verme mal Yo sé que los cuercos quieren verme muerto, pero es normal No vas a verme mal 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 No vas a verme mal